Bueno, tenemos con nosotros al flamante campeón de España, el Esteban. Hacía muchísimo tiempo que no te subías a lo más alto de un podio, desde aquellos campeonatos sub-23, de 2004 y 2005 fue, ¿no? Eso es, sí. Bueno, y hoy eras el gran favorito, era un circuito que no te iba, pero al final ha pesado más esa condición de favorito, ¿no? Bueno, la verdad es que el circuito estaba, era peleón el circuito, porque quizás, aunque sea el favorito y esté muy fuerte, pues al final el circuito este, pues no, no tienes dónde sacar la ventaja, ¿no? Y bueno, al final lo hemos conseguido por algún lado y aquí estamos. Como me decías el otro día, querías marcar el gol pronto, pero el gol casi ha llegado la prórroga, ¿no? Hombre, es complicado, al final lo que he hecho es lo que iba haciendo todo el año, he salido, he puesto a mi ritmo y al final, pues bueno, también se ha ido eliminando gente al final. Aitor se ha quedado, Puyol venía haciendo la goma, al final nos hemos quedado Larry, Kevin y yo y bueno, luego Kevin venía haciendo la goma y al final, bueno, Larry luego ha tirado una vuelta, ha estirado fuerte y luego ya en la recta de meta ha arrancado bastante cada vez que salíamos a arena. Ya una vuelta él ha arrancado y justo le he visto que se ha abierto y cuando se ha abierto he aprovechado la oportunidad y le he arrancado aquí en la recta de meta, ha faltado dos vueltas. ¿Ha sido en ese momento cuando has visto que ya el campeonato podía ser tuyo? Sí, ha sido, vamos, en ese momento es cuando he arrancado y luego ya cuando quedaba una vuelta que les mantenía la diferencia ha sido cuando he visto que ya, vamos, que si no había cometido ningún fallo que lo tenía ya casi, casi. Bueno, ahora queda todavía Copa del Mundo, queda el Mundial, en un año que está siendo el mejor tuyo ¿cómo vas a afrontar esta última parte de la campaña? Pues bueno, es uno de los objetivos que tengo también, hacer un buen Mundial y la verdad es que la semana que viene iré a correr a Italia y la siguiente a Holanda, a Copa del Mundo para acabar de preparar bien el Mundial este año, ya que he estado hace dos semanas ahí en Bélgica corriendo Copa del Mundo también y he estado haciendo entre los 20 primeros a ver si en el Mundial seguimos mejorando el puesto. Bueno, pues a ver si es verdad y nos traemos un buen resultado de nuestro partido. Muchas gracias.